Bienvenidos a nuestra guía sobre cómo organizar y almacenar herramientas eficientemente. En el mundo del bricolaje, la artesanía o incluso en entornos profesionales como talleres o garajes, una correcta disposición de nuestras herramientas no solo facilita el trabajo, sino que también prolonga la vida útil de las mismas y mejora la seguridad en nuestro espacio de trabajo. Acompáñenme a explorar técnicas y consejos para mantener sus herramientas en perfecto orden y listas para cualquier proyecto. Conocer las herramientas y su uso. El primer paso para una buena organización es conocer exactamente qué herramientas poseemos y para qué las utilizamos. Esto parece básico, pero es fundamental para decidir cómo y dónde almacenar cada pieza. Herramientas de uso frecuente deben estar más accesibles, mientras que aquellas que usamos ocasionalmente pueden estar almacenadas en lugares menos inmediatos. Este conocimiento nos permite también identificar qué herramientas están faltando o cuáles necesitan ser reemplazadas o mantenidas. Estrategias de almacenamiento. Ahora que conocemos nuestras herramientas, hablemos de las estrategias de almacenamiento. Utilizar paneles perforados es una excelente opción para colgar herramientas de manera que estén visibles y fácilmente accesibles. Estos paneles pueden ser personalizados con ganchos y estantes a la medida de las herramientas que más utilizamos. Además, los carros de herramientas con ruedas ofrecen una solución móvil ideal para quienes necesitan tener sus herramientas a mano en diferentes partes del taller o garaje. Organización por zonas. Organizar el espacio por zonas puede ser tremendamente efectivo. Destinen una zona para herramientas eléctricas, otra para herramientas manuales y una más para consumibles como tornillos, clavos y brocas. Esta segmentación no solo facilita la búsqueda de herramientas, sino que también minimiza el riesgo de accidentes al saber exactamente dónde está todo en cada momento. Mantenimiento de herramientas. Un aspecto que no debe ser subestimado es el mantenimiento de nuestras herramientas. La forma en que almacenamos las herramientas puede influir significativamente en su vida útil. Eviten almacenar herramientas en lugares húmedos o expuestos a cambios bruscos de temperatura para evitar la oxidación y otros daños. Utilizar deshumidificadores o productos anti-humedad en los cajones o armarios donde se guardan las herramientas puede ser una buena práctica. Si están disfrutando este recorrido por el mundo de la organización de herramientas, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden dejar un me gusta y compartir sus experiencias en los comentarios. Nos encanta saber cómo estos consejos mejoran su espacio de trabajo y eficiencia. ¿Uso de etiquetas y sistema de inventario? Implementar un sistema de etiquetado claro y un inventario digital o en papel puede parecer tedioso al principio, pero les aseguro que es una inversión que ahorra tiempo a largo plazo. Saber exactamente dónde está cada herramienta y en qué estado se encuentra, facilita la gestión de proyectos y la reposición de stock cuando es necesario. Conclusión, organizar y almacenar adecuadamente nuestras herramientas no es solo cuestión de estética, es una cuestión de funcionalidad y seguridad. Siguiendo estos consejos, podrán maximizar la eficiencia en sus proyectos y garantizar que cada herramienta esté en el lugar correcto en el momento adecuado. Gracias por acompañarme en esta exploración. Y recuerden que un espacio bien organizado es sinónimo de una mente clara y proyectos exitosos. Manténganse organizados y hasta la próxima.